Sin embargo, el elemento adicional que ahora implica el tener estas grabaciones, ¿de alguna manera fortalece el edificio de ellas? Mira, la verdad es que no me quisiera poner a hacer los juicios, yo tengo confianza en el Tribunal Federal Electoral y yo estoy seguro que va a salir bien la cosa. Acuérdate que la política está llena de dimes y diretes, pero lo que es una realidad, éste fuimos a un proceso donde competimos los dos y yo gané ampliamente, ¿no? Entonces, este, no, 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 la verdad respeto su posición, pero no me quita mi sueño al respecto, ahorita yo estoy aquí en el trabajo de la Cámara y quizás trabajando en la parte que no pueda ayudar en las campañas políticas, entonces no es tema para mí. ¿Pero no hay temor de que se me cancelen la posibilidad de ser candidato a...? Mira, yo haré lo propio, o sea, estoy haciendo lo propio de atender el caso, pero hasta lo que me dicen la persona, que mi abogado, no hubo un elemento para que haya una decisión a favor de departarme. Pero, insisto, respeto su derecho, yo mismo he dicho en tribuna que hoy es una nueva realidad del país donde hay esas instancias y lo celebro, y ella está acudiendo a las mismas y así lo veo yo con esa objetividad. Un grupo que también está en la otra parte, ya le voy a anunciar que van a hacer una demanda para pedir la disolución del comité estatal, y bueno, el consejo el sábado van a pedir la remuncia, el dirigente va a hacer esta lo más sana. Mira, es un asunto que hay que revisar, yo creo que lo que el dirigente declara lo pone en una situación muy incómoda, entonces vamos a nosotros a dirimir como consejo si vamos a decidir que no me asusta esa posición, yo creo que es correcto que el dirigente dé una explicación hasta las últimas consecuencias, y si no, él tendrá que asumir las consecuencias de su acto. ¿Usted dice Mariano, que se vaya del partido a decirle de la justicia? Mira, yo asumo la decisión de acuerdo a lo que nos fijan los estatutos y los reglamentos, que se tome la decisión de acuerdo a esa derecha, pero sí, obviamente, yo no estoy de acuerdo en la declaración del dirigente, ni avalo esa actitud. ¿Quién sabe que se va a apuntar lo de la disolución del comité por la incorporación que hay por parte del comité? ¿Quién sabe que a estos actores lo proceso de dar un nuevo dirigente a alguien? Habría que ver, revisar a fondo el caso y cuáles son las denuncias que se van a poner las contrapartes. Te recuerdo que yo, también ayer que estuve en posición, también no podemos juzgar a priori al dirigente, aunque están estas pruebas, y él tiene derecho de audiencia, y en el Partido Nacional hay esas instancias para revisar cada quien independiente de sus derechos. Ahora, lo que sí, que quede claro, que yo, a él me menciona a mí ahí, y yo me deslindo de esto y repruebo este tipo de comentarios, este tipo de presiones a cualquier persona. Pero no se toma a su identidad de la música.